Has visto qué lindo el mundo Desde que nos conocemos Hacemos lo que queremos Sin dar una explicación Sintiendo tu corazón Palpitando junto al mío Cobijándose del frío Sin sábanas ni el miedo Y no tenemos canción Pero te invito a bailar Tú agárrate a mi cintura Espero estar a la altura Saber dejarme llevar Que tu voz marque el compás Mientras yo te abrazo fuerte Desaparece la gente Que nos empieza a mirar Y no tenemos canción Y yo sin saber cantar Como no puedes sanfiar Mi sed de verte con verte Eres como agua del mar Te debo y aún quiero más Quiero decirte te quiero Y no me atrevo ni a hablar Y no tenemos canción Para poderlo cantar Y un beso marque el compás Mientras yo te abrazo fuerte Desaparece la gente Que nos empieza a mirar Y no tenemos canción Y no tenemos canción Y yo sin saber cantar Muchísimas gracias